Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Todo profeta tendrá siempre la misma experiencia, la incomprensión de muchos oyentes y la seguridad de estar apoyado en Dios. En su soledad deberá optar por el silencio para salvar su vida, su imagen, su posición o entregar su vida confiadamente a Dios, exponiéndose ante los incrédulos. No pensemos que ha sido fácil esta opción para el profeta Jeremías, ni para todos aquellos que pasaron por su misma experiencia, como tampoco es fácil para nosotros mismos. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar Otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, estamos concluyendo esta cuarta semana del Tiempo Cuaresmal. Cada vez nos acercamos más a nuestro tiempo de verdadera resurrección. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. 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 que nos rodea nuestros corazones, porque sin tu ayuda no podemos agradarte por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Señor Dios mío, ten piedad de nosotros. Señor Dios mío, en ti me refugio. Señor Dios mío, en ti me refugio. Señor Dios mío, en ti me refugio. Júzgame, Señor, conforme a mi justicia y de acuerdo con mi integridad Que se acabe la maldad de los impíos Tú que sondeas las mentes y los corazones Tú que eres un Dios justo y apoya al inocente Señor, Dios mío, en ti me refugio Mi escudo es el Dios Altísimo Que salva a los rectos de corazón Dios es un juez justo Y puede irritarse en cualquier momento Señor, Dios mío, en ti me refugio Habla, Señor Habla, Señor Que tu siervo escucha Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti, Señor Algunos de la multitud que habían oído a Juan Opinaban Este es verdaderamente el profeta Otros decían, este es el Mesías Pero otros preguntaban, ¿acaso el Mesías vendrá de Galilea? No dice la Escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén El pueblo de donde era David Y por causa de él se produjo una división entre la gente Algunos querían detenerlo, pero nadie puso las manos sobre Jesús Los guardias fueron a ver a los sumos sacerdotes y a los fariseos Y estos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Ellos respondieron, nadie habló jamás como este hombre Los fariseos respondieron, ¿también ustedes se dejaron engañar? ¿Acaso alguno de los jefes o de los fariseos ha creído en él? En cambio, esa gente que no conoce la ley está maldita Nicodemo, uno de ellos que había ido antes a ver a Jesús Les dijo, ¿acaso nuestra ley permite juzgar a un hombre sin escucharlo antes Para saber lo que hizo? Les respondieron, ¿tú también eres Galileo? Examina las Escrituras y verás que de Galilea no surge ningún profeta Y cada uno regresó a su casa Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos amigos, aquí es cuando siempre estamos hablando un poco de Cristo, novedad de vida Cristo, como decíamos, y recordando nuevamente al Padre Yangaleazzo Gadi Que nos decía en sus homilías, en esa colección de libros Cristo, novedad de vida Cristo pone pata para arriba Justamente aquello que nosotros pensamos Aquello que nosotros queremos Aquello que nosotros buscamos En un sentido muy tradicionalista Es decir, en un sentido muy cerrado No estamos diciendo que la gracia de Dios no se manifieste Pero el problema es cuando nosotros después nos anquilosamos Nos cerramos Y no dejamos después tampoco actuar a la gracia de Dios A bebi o bebe y esa cua verdad Que Jesús viene, se presenta verdad Habían oído a Jesús verdad Y entonces, este es verdaderamente el profeta, decían algunos Otros decían, este es el Mesías Pero otros preguntaban y decían, acaso el Mesías vendrá de Galilea Se dan cuenta Pero pues en uno, Gina Peñandés, cállale Porque en realidad lo que les está molestando es la novedad de vida El proyecto nuevo de cambio La verdadera conversión Peñandés, ya era, geñandés, no atención Este no es un Dios de muertos Es un Dios de vivos Es un Dios que te renueva Es un Dios que no queda anquilosado Es un Dios que mira hacia adelante Se preocupa, ve Cuál es la necesidad Hacia dónde tenemos que caminar ¿Entendés? Upea con la niña importante Y nada ni a entender Pero, entonces, ellos comienzan a preguntarse Y preguntan de todo ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Viste, comenzamos a indagar, a tocar de todo Porque queremos justificar Ya justificase Ya justificase Siempre vamos a justificar No dice la escritura que el Mesías vendrá del linaje de David y de Belén El pueblo donde era David Y claro, este está viniendo de Galilea Está viniendo de Nazaret ¿Acuándo hay cuáles? Ellos le ven de lejos Ellos no saben que Jesús nació en Belén Todas esas cosas, ¿verdad? ¿Acuándo hay cuáles? Mollo, lobo, oina, maba Como a Jesús, hay un cané como los galileos O sea, tiene su forma, ¿verdad? De manifestarse En fin, a causa de él se produjo una división entre la gente Esto también es interesante Porque veas ahí por un año en deina Cristo es el que trae verdaderamente esa división Pero división en qué sentido División en el sentido de que nosotros, queridos hermanos No podemos continuar siempre en lo mismo La revolución que trae Cristo Es el cambio en el corazón En la mente Esa búsqueda continua de la verdad La lucha, el empeño Yo así le digo, ¿verdad? Al mal, al demonio Sabemos que es la presencia de Dios, ¿verdad? Pero que nosotros lo aceptemos verdaderamente Y que después caminemos Y nos esforcemos Y luchemos Y busquemos Más bien nosotros procuramos, parece, justificarnos ¿Verdad? Procuramos justificar Entonces, por causa de él se produjo una división entre la gente La presencia del Cristo siempre nos divide ¿En qué sentido nos divide, queridos hermanos? En el sentido de que aquí no hay tutía Aquí no hay eso que yo me voy detrás de esto Yo me voy detrás de aquello O está bien o está mal Pero aquí hay que decidirse Y esto crea Primero luego a nosotros nos crea división Interior Una división interior Porque en un momento tenemos que hacer opciones O sigo siendo un figurete O sigo siendo un marioneta Que mueven y hacen de mí lo que quiero O yo tomo la decisión Y hago lo que tengo que hacer ¿Verdad? Entonces, queridos hermanos El Señor nos llama a una verdadera decisión Aquí estamos ya en este sábado Estamos concluyendo La cuarta semana Esta semana Próxima no vaya Ya nos queda la quinta Y ya iniciamos nuestra Semana Santa Así es que Y ayer Y entendamos Qué es lo que tenemos que renunciar Y sobre todo A qué tenemos que aferrarnos Que así sea Que así sea Queridos hermanos Presentemos ante el Señor Todas nuestras intenciones A cada intención respondemos Señor Enséñanos a ser luz del mundo Señor Enséñanos a ser luz del mundo Por la pronta beatificación Del padre Julio César Duarte Oremos al Señor Señor Enséñanos a ser luz del mundo Por nuestra iglesia Para que lleve adelante La tarea reconciliadora En medio de los hombres Y de los pueblos Oremos al Señor Señor Enséñanos a ser luz del mundo Por las autoridades Para que realicen gestiones políticas Y sociales Sin dar promesas falsas al pueblo Oremos al Señor 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 Enséñanos a ser luz del mundo Por los enfermos Para que el Señor Les conceda la gracia De superar las enfermedades Que les aquejan Oremos al Señor Señor Enséñanos a ser luz del mundo Por todos nosotros Para que sepamos decir sí Cuando debamos decir sí Y no cuando debamos decir no Oremos al Señor Señor Enséñanos a ser luz del mundo Padre de bondad Escucha todos estos ruegos Que acabamos de presentarte Por el mismo Jesucristo Nuestro Señor Amén Por los niños Que empiezan la vida Por los hombres Sin techo Ni hogar Por los pueblos Que sufren Que sufren En la guerra Te ofrecemos Y el vino Y el pan Pan y vino Son ofrendas Son ofrendas De amor Pan y vino Serán después Tu cuerpo y sangre Señor Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Dios del Universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor En el momento De ofrecer el sacrificio De toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Oración Recibe con agrado Estas ofrendas Señor Y atrae Misericordiosamente Aún A los que se han Alejado de ti Por Jesucristo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Gracias al Señor Es justo y necesario Es justo y necesario En verdad es justo Y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor nuestro Por Él concedes A tus hijos Anhelar año Tras año Con el gozo De habernos purificado La solemnidad De la Pascua Para que dedicados Con mayor entrega A la alabanza divina Y al amor fraterno Por la celebración De los misterios Que nos dieron Nueva vida Lleguemos a ser Con plenitud Hijos de Dios Por eso Con los ángeles Y los arcángeles Y con todos Los coros celestiales Cantamos sin cesar El himno De tu gloria Santo 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 es el Señor Oh sana en las alturas Bendito es el que viene En nombre Del Señor Santo eres En verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso Te pedimos Que santifiques Estos dones Con la fusión De tu espíritu De manera Que sean Para nosotros El cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomopan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es Mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó El cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que sea ramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y sangre de Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con el Jehovismo Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Él nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Nací en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos deje caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Siempre por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras seguimos Estamos esperando la segunda Y definitiva venida gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele siempre La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Queridos hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros Los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos Para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el santísimo sacramento Del altar Señor Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Tener confianza en mí Tener confianza en mí Acá estoy junto a vos Amá lo que sos Amá lo que sos Y tus circunstancias Estoy con vos Con tu cruz en mi espalda Todo terminará bien Todo terminará bien Yo hago nuevas todas las cosas Yo vengo Yo vengo En abundancia En abundancia En abundancia En abundancia Y que la bendición de Dios Dios omnipotente Es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar En la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que Dios Les bendiga a todos Amén Hace unos días Me han preguntado Quién es María Y por qué Aún hay tantos Que a ella acuden Y en ella esperan Con fervor Otros me dicen Que ya se ha ido Que solo imagen Con pies de barro Y que perdemos El tiempo hablando De su amor Y me di cuenta Que hay mucha gente Que como aquellos Profundamente La necesitan Y no la quieren Admitir Y no la ven Aunque estén De frente No la descubren Intensamente Y van pasando Ante la vida Indiferentes María es el hogar La fuerza Esa palabra Amiga La mano que alienta Es el milagro Creo que aún Esperas Muy dentro Tuyo Hallarás Respuesta La fuerza La fuerza La fuerza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.